Música de... 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 Misión imposible, ahora ¡No! Siguiente, por favor Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Bienvenidos A un nuevo video El día de hoy Estamos de vuelta en el servidor de Cuecla Para jugar unas partillas normalitas De keywords ¿Y si me descargo un texture pack? O sea, así por los dobles, así como que ¿Sabes? Si no, pues, 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 ¿sabes? Vamos a, vamos a descargar un texture pack Vamos a meternos a yo, que es el navegador Ahí está, voy a cambiar de pantallita Para que lo vean aquí Y vamos a buscar, yo que sé Texture packs 1.8 1.9 Así Vamos a buscar así Y luego A ver, esta es página donde he metido Vamos a meternos a esta Porque nada, segunda Ok De aquí voy a ir a la página A la página 4 Y de esta página Voy a agarrar el texture pack Más raro que exista ¿Sabes? El texture pack con el que se le puede hacer un clickbait Pero máximo ¿Sabes? Que no sale ninguno ¿Sabes? O sea, todos son normalitos XD O sea, madre mía Pues bueno Pues mira ¿Sabes qué? Vamos a Mejor a A este de aquí Sí, bueno Aquí va a haber un texture pack Shidote No, no Esto no me gusta Esto de aquí Sí, esto de aquí Y de aquí Voy a ir a la página 3 A ver 3D Uh Tiene texturas en 3D ¿Eh? Tiene texturas en 3D Madre mía Pero madre Y si es la para 1.8 Madre mía Ya tengo tema para video ¿Sabes? Ya tengo tema para Hijo eso Oye, ¿neta sale esto en 3D? LOL LOL, tío, LOL A ver, ¿dónde se descarga esta hueá? Aquí Descargar Y... Descargar Y... En el escritorio Descargar Y bueno Me lo voy a instalar Y... Volvemos Con las partidas ¡Qué bueno, chicos! Se supone que ya me lo instalé Así que vamos a ir aquí A los ajustes Y se llamaba Josepica Algo así Eh... ¿Hola? ¿Dónde está? Aquí está Ok, vamos a poner esto aquí Vamos a quitarnos esto Y los bloques Los voy a dejar Los bloques de sonido ¿Sabes? Los sonidos de bloques Siempre tienen que estar ahí Así que nada Vamos a ver O sea, se supone que es un texture pack En 3D Se supone Así que Esperemos poder hacer un buen Click Clickbait Sobre esto ¿Por qué se oscureció todo? Bueno, vamos a poner Madre mía ¿Cuánto estoy tardándole con la introducción? ¿Sabes? Aquí 5 minutos con la introducción Pero bueno Ustedes son felices viendo mis videos Así que Vamos a continuar aquí Poniendo también el El gama Porque se está haciendo muy de noche Este aquí Y ahora sí Listo Está listo Empezamos con las partidas Y Comencemos Con lo que ahora sí es El video Porque esto Pues es como que Introducción al video Pero en sí No es el video Así que Hago un corte Y Empezamos Con la primera partida Y bueno amigos Estamos de vuelta La primera partida O sea Elegí un mapa En el cual Este O sea Hubiese escaleras Hubiera mesa de crafteos Esa tiene que estar en 3D ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí es cierto! Está en 3D Watch it Watch it Watch it ¿Ven? O sea como que hay un relieve ahí Pequeñito Déjame Déjame Te lo pongo en una orillita Para que lo veas mejor ¿Sabes? Porque aquí no se ve Aquí Watch it Watch it O sea como que Fíjense Ahí Está como que salidito Y tal La hueá Madre mía El nivel de texture packs Que hay en 2K18 ¿Sabes? Aunque estos texture packs Yo creo que ya tienen Toda la vida Pero bueno Eh ¿Hola? ¿Hola? Cacho espadoncio Que tengo Madre mía Compañero Hola Hola compi Que no tengo el barranic A ver A ver No Perdóname Perdóname A ver A ver A ver A ver A ver Ah no Pues no tengo el rango No tengo el barranic XD No tengo el barranic XD Ahora que hago contigo Déjame Déjame Esta partida Ok Aquí te voy a encerrar A ver tú Bueno Pues me da la armadura ¿Sabes? Oye Un saludo compañero El voto se suicidó Porque me ama ¿Sabes? Porque me ama Oye El pico El pico Está un poco Lo que viene siendo Enorme ¿No? Ah cañón Una cosita Tiene Mira Watchate esto Y watchate esto La manzanota Y el piquito Madre mía La lógica del minecraft ¿Sabes? Con ese pico Voy a romper tu corazón Y con esas manzanas Voy a saciar mi hambre Así que vamos a continuar Con este video Pero voy a agarrar el cofre Aquí abajo Las escaleras Las escaleras también Están en 3D Esto es calidad Y no tonterías ¡Oh! ¡Washin! O sea Como que está Metido Nunca había visto Eso en un horno ¿Eh? Y está ¡Lol! ¡Lol! Y lo tiene Una puertecita ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es lo bonito ¿Sabes? Madre mía A ver A ver qué cosas O sea A ver qué más cosas Tiene Esto de relieve Porque vale No manches Está bien Está bien loco Está bien locollón El rollón Madre mía Creo A ver En las imágenes Vi que las herramientas Tenían relieve 3D O sea El asha Oye a ver El asha Madre mía La asha más pequeña Del mundo ¿Sabes? El espadoncio Y luego El pico Súper pequeño Pero no sé Qué más tiene relieve Así que Vamos a continuar Con esta partida Que ya se me alargó Ya me alargó Un montón ¿Sabes? Eh Aquí Oye El arco está como que Muy delgadito ¿No? A ver A ver La cubeta La cubeta Tío A ver Con toda paga Muy de cositas ¿Sabes? A ver el pico No El arco Ahí no tengo flechas A ver Déjame agarrar flechas Ahí está Eh Está muy feo O sea Las cosas como son Está muy feo Este Este arquito No es por nada Pero Pero digamos que Es un poco feo En realidad En realidad Lo es Así que Mira pantalones encantados Pa' mi Pa' mi body A ver A ver Que me viene alguien Que me viene alguien Que me viene alguien Pues lo reviento A ver No tengo agua Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a tirar por aquí Le voy a sorprender al que está abajo ¿Eh? Bájense 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 Música De 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 Misión imposible Ahora No Siguiente por favor Y bueno chicos Estamos de vuelta En la primera partida Uff Simón No se crean No 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 empiezo la partida Otra vez aquí de nuevo Porque me va a flojera otra vez Hacerle O sea Porque ya no sería la primera reacción Que tengo sobre el texture pack Y pues eso no está chido Mejor dejo la primera Wtf O sea Esa antorcha está en 3D Ala fregada Esto es calidad Quiero 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 una antorcha A ver Quiero ponerle una antorcha A ver Ay pat Eso no es una antorcha Lol Lol Tío Lol Esta chida Está cuanto menos curiosa El asunto Que me viene alguien Que me viene alguien Que me viene alguien Ay Ay pensé que te iba a matar Vente para acá Vente para acá Apple Apple Tú Yo tengo un celular De tu marca Apple Madre mía El espadoncio que tienes Compañero El espadoncio que tienes A ver Ahí te dejo Y tú Tú sea feliz Con tu Tu familia Con tu Con tus hijos Y toda esa wea Hola Hasta luego Hasta luego Compañero Eh Lo pusieron de noche Y no me gusta ponerlo de noche Bueno No tengo arco Creo que se acaban de dar cuenta Que no tengo arco Oye este pico está muy feo ¿No? Está demasiado Pero demasiado feo A ver déjame tirarlo aquí Pobrecito sabe Está bien feo Así como yo Pues básicamente igualito Igualito a mí Ese pico Es como yo Si buscan Fotos de cubo En la vida real Le salen fotos De ese pico Hola Hasta luego Ay Espérate Espérate No tenía contemplado ¿Quieres team? ¿Quieres team? Pues yo no quiero team No te creas si quiero team Pero es que después viene Después viene el otro Hace la rapiña Y me mata Y me mata ¿Saben qué? ¿Saben qué? Barra Nick Ahí pata Que no sé escribir Nick Eh ¿Sí? Ahora tu nombre es White White Reptil Soy un reptil Blanco Así que Tranquilidad Que yo soy un reptil De los que pican Pero duro Así que Vamos a esperar 30 segundos En lo que Pues Se me cambia el Nick ¿No? Porque pues es que Si me cambio ya de De lobby Pues no se me va a cambiar El nombre Entonces A ver Yo creo que ya pasaron 30 segundos ¿No? Y si no han pasado Voy a esperar 5 segundos más 5 4 No sé por qué Me voy a hacer Los lagazos Pero bueno Muy recuerdo Que el fondo está optimizado 3 2 1 A ver Ahora ¿Cómo me llamo? A ver Me llamo White Reptil A la fregada El White Reptil Los va a reventar A toditos Pero así Easy peasy De bici ¿Sabes? A ver Quiero Oye ¿Tú te estás comiendo Los carteles? ¿O qué pedo? A ver Vamos a elegir ese mapa Que no sé cuál sea Oh Pokémon Pokémon No sé qué No sé cómo va La canción de Pokémon Entonces no canto nada ¿Sabes? Mejor así mero A ver Estamos Aquí Reunidos Acá no como Como si fuera Una reunión Acá Seria Estamos todos aquí Reunidos En esta En este Hermoso mapa Para hacer el subnormal Exacto Para hacer el subnormal XD Vamos a poner el tipo aquí Voy a ir al centro Pero rapidísimo ¿Sabes por qué? Pues El centro es vida El centro es amor El centro lo es todo Para mí A ver Tengo que hacer eso Esto aquí Esto aquí Y no viene nadie Y de allá ¿Viene alguien para allá? No ¿Viene alguien de allá? No Al menos que venga del frente Pues ahí sí Creo que viene alguien detrás de mí No estoy seguro A ver Vamos a poner esto Aquí tengo el barranic Entonces ahora sí Me van a pegar Todos Pero Pero sin rencor Algunos ¿Sabes? A ver Quiero unos Un casquito por aquí Por favor Gracias Este casquito Y las botitas No Botas sí tengo Pero Yo ahorita había agarrado Un asha Que era De diamante Y se veía bien perrona Aquí está Maldito Que no me deja agarrar La 13 14 24 85 Que se viene Que se viene Se viene La 13 14 24 85 Tu madre A mi A un corazón A un corazón Me quedé A ver Ahora sí Una caña No tengo caña Pues no tengo caña, ¿sabes? Bolitas de nieve sí tengo, así que esperen, esperen, esperen Esto aquí Me voy a poner un pico Vamos a hacer así como que somos noobs ¡Hola! ¡Hola, compañero! ¡Holi! ¿Cómo estás, compi? ¡Compañero! ¡Compañero que me mató! No me puedo Voy a ganar la siguiente partida, eh Ya se los dije, voy a ganar La siguiente partida, se los prometo Y si no la gano, ¿saben qué voy a hacer? Oye, qué bonita skin tienes, eh Y si no la gano Le voy a dar Un corazón Aquel que me comente Hashtag No te creas, coméntame Coméntame Yo qué sé Manzana, sí, manzana No me elegí kit, pero ¿sabes qué? Eso no me importa un carajo No tengo que tener kit para poder ganar una partida ¿Qué creen que...? ¿Meta creen que necesito el kit de Lasha para ganar? ¡Uah! 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 Esto no cuenta No, no cuenta Ah, me caga el barranic porque no puedo hacer la siguiente partida ¡De golpe! ¡Ah! Vamos a ver el siguiente, pues ¿Haré corte o no? A ver, vamos a ver este mapa con él Sport Snowy Bueno, sí, voy a hacer un corte Así que... ¡Sium! ¡Sium! Ya estamos de vuelta en la siguiente partida, compañero Estamos de vuelta en el mapa de... Sports Este mapa, como les había mencionado O sea Usas la skin De Scooby-Doo Esa es de la... No, no Para tener la de Scooby-Doo Pensé que era la de la de Scooby-Doo Dije, hijo de esa madre Ya lo... Si hubiese sido la de Scooby-Doo, neta lo matamos Pero cinco veces, ¿sabes? Estos vatos ya están desactualizados Pero... A unos niveles impresionantes que te quedas... ¡Loco! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Que casi me caigo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Dónde puede salir este vato? Va a salir por aquí A ver Entonces no va el ruido No va el ruido Tranquilidad Tranquilidad Espérate que no tengo ni siquiera caña A ver, déjame Me hago una caña Aquí Crafteando con cubo ¡Uh! ¡Qué chido! ¡Uh! En una mesa de crafteo 3D XD A ver, espérate Aquí Aquí Aquí, aquí ¡Caña! Ya tengo ¡Ay, qué fea caña tengo! ¿Sabes? La caña más fea que me he crafteado en mi vida A ver, esto para aquí Esto para aquí No, esto así, esto así Me voy a poner esto para aquí A ver, esto para acá Así, mira, mira Tranquilos, tranquilos Me voy a poner así No, así con el filete A ver, vamos a hacer así como que no sé Como que no sé jugar A ver, vamos a hacer esto así Esto así, esto así ¡No se cayó! ¡No se cayó! La caña no me salió XD 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 TRO XD 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 Ola XD 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 Vamos a intentarlo ¡Segundo intento! Ay, no me va a salir Espérate, espérate ¿Dónde lo puedo intentar? Eh... No, creo que no hay ningún lado ¡Tú vente, perro! ¡Tú vente! Aquí estoy listo Estoy... Estoy ready El vato haciendo puente, ¿sabes? Pudo haber saltado y ya Y no, el vato A ver, ¿por qué te comas una manzana? ¿Acaso crees que te voy a ganar? ¿Que me vas a ganar? Pues no, compañero No Tú estás en... No, totalmente equivocado, ¿sabes? Les hacen una idea totalmente errónea Así que, hazte para allá Hazte para allá, compañero Oye, parece una pistola en la ca... Pensé que realmente se había caído Ay, qué pro Qué pro, hashtag, qué pro, ¿sabes? Madre mía, compañero Oye, te vas a quemar Te vas a quemar, ¿eh? Te vas a quemar ¡Hola! ¡Hola! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Uh! Estuve al límite Al fucking límite Al límite, al límite, al límite Espera, espera, espera Está para aquí, está para aquí ¡Su madre! El vato, el mugre Eh, ¿cómo se llama? El de la gente 007 Bueno, pues creo que hoy voy a tener que dar muchos me gusta ahí por los comentarios Se me olvidó decirles Que si por si algún... Espera, espera, para que no se va a hablar Se me olvidó decirles Que si por alguna razón quieren descargarse este texture pack El link los van a tener en la descripción Así que... ¿Cómo? ¿Cuál es el texture pack? Pues... Lo van a tener en la descripción Así que... O si quieren buscarlo desde Google Como lo busqué yo Pues easy peasy, ¿saben? Así que nada, vamos a empezar con esta partida Y comencemos con el video ¿Por qué susurré? No tengo ni idea Así que... Nada Vamos a reventarle la vida A John Ah, no, León Creo que se llama León Madre mía, el León feroz, ¿sabes? El León Y luego el otro se va a llamar el Tigre Y el otro se va a llamar... Juanito Juanito, ¿sabes? Nomás, ¿por qué? Porque quiero ¿Tú eres Juanito? No, tú eres León Ah, era León XD Pensé que era León XD, me equivoqué Es que todos los humanos cometen errores Pero Cubo, tú no eres un humano Tú eres un juguete Así te lo dijo que... O sea, así te dijo ella Ella... Es que ella una vez me dijo Es que tú eres un juguete para mí Solo juegas conmigo Que no tienes tarea real ¿Mande? Que no tienes tarea real Más recio, que no te escucho Que no tienes tarea real ¿Tarea real? ¿Como cuál? O sea, real Si quieres que se... No, no quiero hacerla No, no quiero Pues vale Ahorita la hago Oye, esta Asha Esta Asha está bonita ¿Sabes? Esta Asha está hermosa Ya salí regañado ¿Sabes? Bueno, continuamos Continuamos con las partidas Que nadie dice nada De que... Pues acabo de reventar A un team acá Un poco... Oye, el vato Se me hace que ese vato es hacker ¿Eh? No, no, no No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, el vato es 100% legit 100%, 105% legit el vato ¿Eh? Totalmente Madre mía Voy a tener que hacer un brinde De aquí al medio Pues no sé pa' qué Porque... Pues nomás estoy gastando bloques Pero bueno, ¿sabes? Pero bueno Madre mía que viene por ahí ¡Que me viene! ¿Cómo matas a un hacker, Cubo? ¿Cómo le haces para matar a un hacker? Easy, bro Easy, easy Se matan demasiado Easy ¿Quieres saber cómo? Ay Espérate aquí Espérate, me quité mucha vida Pues bueno Estamos frente al jugador Más pro De toda su casa De toda su casa Ah, iba a ganar esa partida La iba a ganar Estaba a una persona de ganarla Y que resulta que el último jugador era hacker Madre mía, compañero ¿Quién usa hacks en 2018? ¿Sabes? Es lo peor de todo Que todavía hay gente que se quiere sentir pro Porque es totalmente noob Usando hacks ¿Sabes? Madre mía, compañero Los vatos acá Uh, qué gracioso Sí, estoy usando hacks Ah, que te mato Simón Simón, gracias a tu hermana, compañero Tu hermana Así que nada Vamos a continuar con el video Uh, sí llego Oye, esa no me la sabía Esa no me la sabía Así que la voy a aplicar De aquí en delante Uy, espadón Sí que tengo Madre mía Pedazo de espadón Sí que tengo A ver, espadón Hay uno en el medio Que se cree que va a ganar Pero no sabe Que aquí está cubo Y le va a reventar su vida Madre mía Que viene por la espalda Me 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 viene por la espalda Uh Tranquilidad Tranquilidad En la sala Please Se los pido Hola Hola Hasta luego Los reventaron Easy peasy Sabes el vato Hola Hasta luego Madre mía ¡Hola! Oye, como que te estoy reventando, ¿no? Y eso, o sea, para que sea cubo y te reviente Está un poco, bastante difícil, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Hola! ¡No, no! Tú, 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 ¿a dónde vas, eh? Tú, tú, ¿a dónde vas? El vato quiere irse, ¿sabes? Así porque le da la gana. No, tú, tú, tú tienes que pedirme Permiso para irte. Espérate, no, no, sí, sí te puedes ir Sí te puedes ir. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? El vato así como que ¡Hola y adiós! ¡Ya me voy! ¡Vente, vente, vente, vente! No, no, no trates de correr Igualmente, este es tu muerte, ¿sabes? A este, a tal lado, compañero ¡Gi, gi! ¿Falta otro? No, falta todavía otros tres más. ¡Madre mía! ¿Cuánta gente hay en esta partida? Creo que se metieron 50 personas, ¿sabes? ¡Oh! ¡Ay! No puse el bloque Eh... Botas ¡Soy el Botas! ¿Cómo cantaba la canción El Botas? Ya me acuerdo, ¿sabes? Cuando veía Dora la exploradora Cuando me alistaba para ir a la escu... A la primaria, que casi me ahogo Y me ponía a mi mamá Poner Dora la exploradora Y luego me ponía a ver Barney Oye, esta vez el crafteo está en 3D Ya sí, ya se me había olvidado que estaba en 3D Todo está en 3D ¡Hola! No tienes vida Eh, tú, compañero, no tienes vida, ¿eh? Así nomás te lo digo, así como que... Para que te acuerdes Tengo 11 flechas Mira, mira, o sea... Oye, es Woofie ¡Hola, Woofie! ¡Hola! Igual y te mueres No, pues... Pues se murió Pues GG Lo mató White Reptil, ¿eh? White Reptil Oh, ahí hay uno, ¿eh? Madre mía, la visión que tengo Bumbish Bumbish Gamer Madre mía, tú vas a morir, pero 5 veces 5 veces No al cuadrado Al cubo, ¿eh? ¿Sabes qué? Madre mía, ¿dónde? Lo escucho ¿Se me había figurado que lo había escuchado o soy yo? Que había lanzado como que una caña Creo que nada más yo lo escuché, ¿verdad? Sí Si este vato no ha salido de su isla Es un 80% probable 89, mejor 89% probable Que el vato está usando un tipo de trampa Así que... Vamos a hacerle como que vamos a caer en su trampa Pero... No, creo que no está haciendo trampa, ¿sabes? A ver, espérate Que no tengo la espada en el 1 No sé por qué, pero no tengo la espada en el 1 Eh, neta, ¿estás campeando? Espérate, espérate Espérate ¡Eh! Creo que esto no es trampa, ¿eh? Así que voy a caerle por otro lado A ver Ya te cayó la mafia, compañero Ay, espérate No es por aquí A ver, por aquí Ya te cayó la mafia Hola ¡Hola! Sí estaba haciendo una trampa el vato Sí estaba haciendo una trampa Y, Y, Y Y, Y Espérate, no veo nada Así Y, Y Chisle Así que nada, chicos Si eres nuevo en mi canal Te invito a que te suscribas Para ver más videos de este estilo Y si Ya eres viejo en el canal Y ya te has suscrito Ya dejaste tu like Ya activaste la campanita Pon en los comentarios Paquete de texturas No Pon Eh Pon Una letra No más una letra Y una vez ¿Ok? Así que Nada Si quieres que traiga más de estos tipos de videos En los que descargo texture packs En el mismo video Busco los texture packs más random Con el clip más intenso que pueda hacer Pues Eh Dime en los comentarios Y lo seguiré haciendo Así que nada, chicos Yo soy ComoGracias por verme Y nos Vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y nos vemos Hasta la siguiente Bye Bye